y aquella puerta de atrás también me la habrán su llave vale, la de arriba, fijaron la de arriba, me han quitado el barrote claro, se ponían aquí a darle de hostias a todo esto y esto también, no me lo han dejado al portón no le han dado nada bueno, pues no ha sido tan grave la cosa bueno, pero ya aprendimos la lección yo creo que dejando aquella puerta, esta de aquí y esta de aquí abierta tenemos suficiente vale, vamos a empezar ya que estamos por este lado vamos a ponernos las gafas vamos a tomarnos esto y vamos a empezar aquí vale, a ver, por aquí he visto algunos que otros también, ¿no? vale, el helicóptero también hay que quitarlo de aquí que, vale, y no hemos apagado, ¿no? para variar vale, desactivamos y vamos a ir soltando aquí, aunque sea balitas y cosas para no estar con tanta cosa encima no hemos gastado prácticamente nada de bala, gente, ¿eh? si se fijan esto es loot, vale si se fijan, muy poca bala hemos gastado, ¿eh? vamos a ver por aquí y... pero tampoco tenemos mucho de esto, ¿eh? porque, lo he dicho no... no han venido mucho por aquí venga, vamos a... al tuntún, lo que salga es verdad que abre mucho más rápido ahora, ¿no? con el tema del último punto que le hemos puesto ahí ahí adelante obviamente nada de este lado nada vale, muy pocos... muy pocos bolsitos nos han dejado de material, gente muy, muy pocos mira, 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 mira que hijos de puta o sea, fijaros como se habrán estado empecinando que hasta nos tiraron uno abajo, ¿eh? vale, aquí vamos a... vamos a ir completando... vamos a ir poniendo... no acero pero quiero decir, vamos a ir... reponiendo los que faltan con bloques de acero que tenemos adentro y vamos a aprovechar los bloques de acero, gente, ¿eh? que los tenemos aquí ¿dónde están? hormigón y acero mira, vamos a aprovecharlos, ¿eh? vamos a poner, por ejemplo, aquí venga que se diviertan ahora mierda, puse uno ahí venga, que se diviertan no, los idiotas estos ahora aquí intentando tirarme la casa abajo vale, que nos quedan 15 podríamos... mira, sí 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vamos completando aquí que nos quedan 7 lo que sea vale, de momento yo creo que de esta manera ya aquí les hemos metido aquí un dolor de huevo a estos cabrones, ¿eh? aquí le hemos metido un dolor de huevo pedazo de columna que le hemos metido ahora simplemente estas las actualizamos mira, 1, 2, 3 4 por aquí le hacemos 1, 2, 3 y 4 venga, vamos a comer esto que es? a ver, rifles venga eh... masos bueno y armas cortas vale, ni uno de electricidad gente cabrón el juego vale y aquí lo mismo vamos a completarlo vamos a meter unas columnas aquí vamos que se van a... le va a dar un dolor de huevo cuando le va a dar hasta dar fatiga van a decir franco, de verdad de verdad no vamos a quedar aquí golpeando esto a mí me da cosa no le veo el sentido van a decir ¿para qué? ¿para qué? vale ah, vale esto digo yo porque esto lo dejé sin actualizar vale y aquí me faltaba uno que lo vamos a poner ahora con estos dos aquí es... aquí vale ya está, ¿no? y ya no nos habían roto más allí arriba una reja que también nos queda justo uno para completar el que nos falta aquí y ya está vale y también esto lo... pero bueno ya sabemos para la sorda gente dejamos las puertas abiertas para que estos capullos puedan pasar y no se queden bloqueados ahí y ya está pero bueno otra horda más demasiado fácil o sea, bueno teniendo en cuenta a ver esto cómo está vamos a darle un arreglo por si acaso igual que a esto cómo está está el 91 el coche cómo lo tenemos a ver el coche lo tenemos al 100 y la motito al 84 vale vamos a meterle ahí y ya la dejamos al 100 también vale eh... nada gente a ver eh... cosas que necesitamos arreglar para la próxima tenemos que mirar el tema de que habíamos dicho ya me he perdido bueno nada las puertas abiertas para la próxima horda tenemos que eh... automatizar las cosas tenemos que ir a los vendedores y hacer una vuelta de vendedores a ver si encontramos eh... más placas de de... de electricidad de estas así que creo que lo que podemos hacer ahora irnos a los vendedores vamos a guardarlo todo y yo creo que lo que podemos ir a hacer gente ir a los vendedores eh... y a ver que tienen a ver podemos vamos a llevar dinerito tenemos que ir arriba a buscar esto no lo hemos vendido gente vale estas cosas las vamos a vender que no las vamos a esto no le nos da exactamente igual así que lo vendemos todo esto ya vale necesitamos también conseguir los cosas de la suerte de estos como se llamen vale esto lo vamos a vender esto lo vamos a vender eh... los cosas de la suerte de estos o como lo llaman estas cosas también las vamos a vender vale tenemos que unificar toda una caja tenemos que poner una caja vamos a poner todo lo que sean los elixires y esto y en otra caja vamos a poner vale tendría que mirar esto y en otra caja vamos a poner las cosas para el vendedor vale eh... tengo que ir entonces a ver eh... a ver déjenme que recapitule un poco porque me pierdo gente yo es que me pierdo muy rápido ¿sabes? no vamos a ir en el avión en el avión en el helicóptero ¿no? creo yo creo que es mejor ir en el helicóptero ahora mismo sobre todo porque vamos a hacer una ronda de vendedores vamos a mirar primero aquí enfrente a ver que día cambiaba yo creo que todos cambian el mismo día así que si ha cambiado vale y en el coche tenemos a ver si tendremos no, no tenemos no, no tenemos no tenemos peros dulces si tenemos vamos a llevarnos uno bueno, dos eh... la magnum obviamente eh... vamos a llevarla también vamos a diferenciar y... una tartita de estas o dos tenemos que hacer más gente necesitamos hacer cervecita y el coso me llevo estas cosas porque no no voy a tomarlo porque no tiene ningún sentido pero si llegamos a encontrar alguna célula de esas eh... si gente porque vale aquí tenemos un problema ahora porque claro eh... todavía esto no lo hemos no le hemos puesto electricidad vale vamos a mirar primero que tiene vale armado hasta los dientes vale día 100 vale todavía no ha cambiado entonces esto vale bancos de trabajo paneles solares quiero decir no nosotros necesitamos las células no esto eh digo por si acaso alguno dice tío ahí la tenías y no te la llevaste necesitamos la célula que es lo que nos hace falta para ponerle y no tiene este no tiene célula vale vamos a ir a la vale tío ya me voy tío simpático vale desde aquí eh... nada tampoco rompecaño este cual era? no no vale vamos vámonos a vamos a ir a la gen directamente gente no voy a coger el helicóptero eh... ah sí lo vamos a coger ¿saben por qué? porque mi querido amigo y suscriptor porque ya es más que un amigo eh... me ha dicho me da que tú no estás utilizando eh... espera vamos a hacer una cosa vamos a cogerlo me dijo me da que tú no estás usando el el shift sería ¿no? el para potenciar la velocidad y la verdad es que me parece que no me parece que no lo he usado o sea no lo puedo confirmar porque ahora mismo no recuerdo pero estaría casi seguro que no lo he usado o sea que tiene razón o sea probablemente haya cometido la idiotez por eso va tan lento ahora te vamos a volverlo a su sitio por si acaso eh... a ver vamos a despegar y si yo le doy va más rápido a ver así estoy sin el shift y si yo le doy pues no lo sé no sé qué decir yo creo que sí ¿no? iría más rápido y en teoría va más rápido o sea vamos a marcar primero los vendedores vale es verdad que esto no se frena gente vale a la gen la tenemos hacia allí así que tampoco pasa nada sabemos dónde está más o menos vale vamos a ir a la gen después iremos al reyne y creo que estos no hemos estado en estos días así que posiblemente aquí tengamos suerte de encontrar algo vale vale a ver para mi querido suscriptor y amigo que ya lo considero amigo porque me escribe mucho y me ha ayudado muchísimo a lo largo de la serie a mi querido amigo Slavis Wolf muchas gracias tenías razón una vez más he cometido la idiotez de no hacer las cosas como hay que hacerlas así que muchas gracias compañero vale a ver amiga veamos tú que tienes tendrás a ver por casualidad no no tienes verdad pues vaya 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 que cagada a ver aquí me parece que están por lo general lo llevan aquí claro es que no tienen es que es una putada nunca tienen esto nunca tienen eso es una cagada muy grande porque digo es que no sé dónde conseguirlo yo creo que he visto nada más dos veces que tuvieran y y no ya no tienen vale a ver puños furiosos revistas explosivas venga dame la espera vamos a hacer una cosa pero no no gracias por el business nada vamos vamos a hacer una cosa vamos a tomarnos uno de estos uno de estos más que nada para que nos salga más baratillo y le vendemos todas las cosas también gente se las vendemos aquí a la gen vale y ahora dame esos libritos a ver por ejemplo revista explosiva dámela las dos y ya está revista médica puños furiosos yo estas cosas gente mira las voy a empezar a comprar porque ya estamos a una altura del juego lo que hemos dicho la otra vez más que nada para ir completando todos los tiers que podamos ya es una cuestión de que no nos interesa no los vamos a usar pero bueno gracias si tranquila siempre me acuerdo de ti como me voy a olvidar de ti con lo simpática que eres vale corrigo caramelado venga me lo llevo vale y nos vamos al render que está por aquí ha pasado ah la gasofa pero tío no había llenado yo de gasofa el helicóptero coño de verdad yo estoy casi convencido no sé que a quien me ayude a decirme ah claro cuando lo he pillado me quita la gasolina o sea esto es nuevo porque lo he intentado hacer con todos los vehículos y nunca me ha quitado la gasolina venga vamos de nuevo vale ahora mismo son once y media en un ratito caerá el el airdrop también y podríamos ir a por el ven aterrizar con esto es más difícil macho hola a ver que tenés tío decime que tenés un de estos que no me acuerdo bueno aquí no obviamente aquí tampoco tampoco tiene este día no oh tiene 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 uno nivel 3 genial vale entonces venga vamos a vamos a hacer una cosa porque me lo voy a llevar más barato todavía tío te guste o no vale tenemos este tenemos este vale tenemos los 3 ¿no? a ver entonces ahora mismo ¿dónde estaba? aquí ¿no? 14.000 pavos fijaros de 70 y pico mil no sé que nos había salido el primero vale libritos que tenés a ver mira armas cortas me las llevo explosivas me las llevo y ya no tenés más o sea tampoco me puedo llevar mucho más vale balas vale cartuchos me los llevo puntas de balas también me los llevo pues ah de decoración no hemos mirado es verdad a ver fregadero archivador ¿esto qué es? aparatos pero esto no hace nada ¿no? un archivero tampoco no sé para qué lo querría caja registrada tampoco así que y cuadros no te voy a comprar tío ya me han estafado me han vendido cuatro cuadros igual hermano banco generador bueno esto lo podemos hacer vale pues ya está ¿no? a ver si podía aprovechar todo el ya el buffo este que llevamos que ya lo vamos a perder bueno mira aprovechamos nos llevamos uno dos más mira no sé para qué vamos a tener el jardín lleno de estas mierdas pero me da igual total vale ya me has servido tío tú ya me has servido ya mira te voy a llevar los de miel también no sé por qué pero bueno a ver de aquí espora z a ver este no venderá ahora que lo hemos encontrado es posible que empiecen a vender o no lo he mirado no lo he mirado mira café mira me lo voy a llevar ¿cuánto hay uno? ¿el otro cuál era? el cerveza no tenés ¿verdad? no no mira grasa me la voy a llevar también eh pues nada tío gracias sí ya me voy a ver de aquí vale destruye rocas que ya tenemos un montón tío ya no a esta altura ya no lo vamos a usar vale pues bien ¿dónde he dejado yo mi helicóptero todo esto? ¿dónde está mi helicóptero gente? ah coño digo ¿dónde está mi helicóptero? digo si me me despauñó lo perdí me lo destrozó un zombie no sé vale está aquí no lo asustemos entonces sí lo tenemos apuntando contra la valla vale vamos a ir a ver dónde está bueno no sé aquí no lo puedo mirar está hacia allá vale vamos a ir a buscar el el tesoro vale vamos a ir volando abajo gente para no complicarnos demasiado la vida porque yo yo me la complico en cero coma vamos ¿tenemos la pala todo esto? espero que sí vamos porque yo suelo dejarme las cosas siempre lo que necesito por ahí vale vamos bajando vamos bajando vamos bajando es que me da la sensación de que no tiene la opción esta de venga perfecto justo ah no la pala no ¿por qué quiero la pala? ¿qué estoy diciendo? la de pala vale uno más de libro espero que me vengan de coso gente que nos venga de electricidad que no hemos pillado ni uno venga vamos vámonos vale vamos para vamos para casa ya tenemos uno que es lo que buscábamos sí vámonos para casa ya vamos a colocar esto ¿qué pasa? ¿por qué te has caído así? esa caída tan tan brusca porque podríamos ir a la llen de la nieve también pero no ahora mismo no 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 porque ya ahora mismo hemos conseguido uno de lo que queríamos de todas maneras estamos ahí a 99 mañana cambiarían los vendedores del loot así que vamos a aprovechar mañana haríamos una siguiente ronda y iríamos a ver si esta gente tiene algo a ver no sé cuánto más rápido irá tampoco es que ahora vamos como si fuese un reactor esto que va toda leche pero si es verdad que va un pelín más rápido vamos a ir bajando porque a mí los aterrizajes con este bicho no se me están dando muy bien ¿saben? y por lo general me termino dando la hostia vale gente aquí se va a quedar esto no voy a hacer odio el helicóptero gente perdónenme pero es que me parece una basura tío vale venga vamos entonces a ver primero vamos a abrir esto a ver vamos a abrir esto a ver que nos ha dado dos de rifles y otros cuatro que ya teníamos que hijoputa a ver y este que nos está dando mirá lo que nos da tío mirá lo que nos da pero bueno vale vale yo tenemos la de cinco vale vale tenemos ya completado el de armadura así que podemos hacer ya nivel 5 de armadura 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 nivel 5 ya tanto de acero como de la otra así que bueno no está mal vale aquí a ver de esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí vale pues mucha basurilla gente la verdad mucha basurilla vale el dinero lo voy a dejar en el coche gente y ahora creo que nos vamos a mover un poquito más con el coche es verdad que va más rápido si es verdad que va más rápido no lo voy a no voy a decir que no pero tampoco es que sea la hostia tíos y el tema de levantar vuelo aterrizar que cualquier cosa te toca y te manda el Valhalla o que te manda la mierda o sea que es una putada tuve vale esto hay que ponerlo aquí arriba vale a ver ponemos desactivamos ponemos otro 52 tenemos ahora ya tenemos 52 o sea que esto ya tenemos 41 de salida o sea que esto debería estar cargando ya más o sea tendría que estar claro antes teníamos 30 y estaba saliendo 41 hay que tener en cuenta ese tipo de cosas ahora mismo tenemos 52 de entrada 41 de salida o sea que ahora mismo las baterías se deberían empezar a recargar pero claro tenemos todo apagado o sea que esto está este como está este está desconectado a ver los cables pero que cojones pero dios yo estoy flipando de verdad en serio yo lo había conectado creo es que sé que lo había dejado todo conectado la última vez no vale a ver entonces los 42 de salida donde cojones están porque a ver esto está apagado claro son 5 de aquí 10 y para de contar hermano porque el resto está todo desconectado así que no tengo ah claro que no veo los cables yo desde aquí vale pero está todo desconectado claro a ver este lo le ponemos en serie está apagado también bien y este aquí que este está apagado también vale a ver a ver si me entero gente porque me estoy haciendo un lío vale 66 pero ahora mismo de salida está todo apagado o sea que no tendría que estar gastando absolutamente nada a ver esto ahora mismo nos está vale 50 vale vale ahora creo que lo estoy entendiendo ahora vale vale si yo encendo esto no 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 lo estoy entendiendo no no a ver vamos a encender solo uno a ver a ver si me es que no estoy tratando de entender cómo va esto y no lo entiendo porque este de salida tenemos 52 es lo que nos está generando la energía de potencia 0 porque 0 a ver esto es la parte que no estoy pillando porque 0 0 que porque no es que no no entiendo a ver si alguien me lo puede explicar si alguien lo entiende esto porque yo no lo entiendo salida máxima lo que tiene esto es 236 con las baterías actualmente tenemos 66 de potencia no 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 lo entiendo si soy honesto no lo entiendo porque a ver si ahora yo solo tengo encendido un foco o sea ahora mismo estoy gastando nada más que 5 vatios ¿por qué potencia 0? esta es la parte que me destine descolocado gente activar desactivar y esto es para abrir vale ¿por qué 0? esta es la parte que no logro entender ¿por qué me está generando algo? me está generando 52 vatios de potencia ¿verdad? vamos a apagar esto vamos a apagarlo o sea ahora mismo tengo todo apagado ahora mismo tengo todo apagado o sea que ahora mismo las baterías deberían en teoría empezar a recargarse ¿verdad? potencia 66 vatios yo entiendo que la salida máxima son 236 hasta ahí llego ahora ahora mismo tenemos y entiendo que ahora mismo tenemos conectados 66 vatios aquí pero que estando todo apagado pues si todo da 5 vatios ¿no? si son a ver no me dan los números 1 2 3 4 5 focos tenemos 6 con este de aquí 6 a ver 1 2 3 4 5 tenemos acá 5 arriba son 10 el de fuera 11 serían 55 creo que el pilote ese como se llame nos da un vatio 56 y los otros 10 vatios ¿dónde están? vale aquí 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 tenemos vale son 5 vale 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 está bien está bien 66 vatios vale vale lo he entendido ahora ¿por qué esto no me enciende ahora? vale ahora sí ahora mismo tengo encendido 3 cosas o sea que ahora mismo está consumiendo solo 5 porque las otras 2 al estar conectadas solo consumen cuando están usándose ¿verdad? o sea que en teoría las baterías se deberían estar cargando gente esa es la parte que no logro entender esa es la parte que no logro entender ¿por qué me está con solo 0 de potencia? coño en serio lo tenía tío soy idiota lo tenía desconectado claro por eso no me estaba cargando vale vale y ahora potencia 0 ¿por qué? si tengo encendida la luz ¿no? tendría que estar consumiendo por lo menos estos 5 ah vale vale ahora 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 creo que sí gente creo vamos yo no voy a engañar está apagado ¿no? a ver por favor tío denme un respiro a ver voy a encender esto gente no estoy entendiendo ahora ¿qué pasó con el de afuera? ahora esto está encendido ¿verdad? no lo estoy pillando no sé no sé qué está pasando aquí porque ahora mismo sí está todo en condiciones está todo conectado está todo cableado como debería ir esto está encendido esto debería estar cargando baterías y no las está cargando no sé gente a ver si alguien me puede ayudar si alguien entiende qué cojones es lo que pasa aquí se lo agradecería porque ahora mismo estoy completamente perdidísimo perdidísimo esto funciona o sea que esto sí está funcionando si yo enciendo los focos entiendo que funcionan todos vamos a intentarlo probarlo a ver por ejemplo este funciona este funciona este también y este también y este también vale ahí tengo cinco focos conectados son 25 vatios que me está consumiendo es que estoy perdidísimo este de verdad lo digo no lo pillo no lo pillo a ver otra cosa que me ha dicho Slavis que es que me ha dicho que había unos relé con tiempo a ver relé con temporizador sí señor no me había engañado vale y este necesita hierro y partes eléctricas ¿no? y ya a ver vamos a hacer aunque sea un par yo creo que lo voy a desconectar todo y voy a empezar de cero con uno de estos y a tomar por culo gente no me voy a complicar ya más la vida me estoy complicando demasiado vale a ver relé con temporizador venga hazme cuatro yo que sé por hacerme algo y ahora complétame la del 7 62 venga las que quedan vale a ver vamos a esperar que salga uno y ya lo ponemos arriba vale vamos a ver gente vamos a hacer las cosas vamos a intentar hacerlo todo bien vamos a empezar por desconectar este aquí se va a desconectar toda la electricidad de la casa ahora mismo vale está todo desconectado perfecto este vamos a dejarlo conectado aquí como corresponde vale a ver si empiezan a cargar las baterías creo que esta está cargando pero acá está cargando la no no sé si está cargando no sé si está cargando gente debería pero no sé vale entonces vamos a poner esto no vamos a quitar este ponemos este y vamos a poner aquí un relé con temporizador vale entonces a ver vamos a ver cómo funciona esto vamos a conectarlo aquí y de aquí vamos a conectar primero este así ya lo vemos venga a ver cómo funciona esto a ver ah mira qué guapo tío entonces podemos hacer que empiece a las empecé al revés que de verdad a las 10 y se apague a las 4 que es la hora que amanece claro o sea que ahora dentro de un rato va a arrancar esto ya empezará a ver vamos a chequearlo de vuelta porque yo soy muy listo a las 10 de la noche en teoría esto arrancará y se apagará a las 4 claro lo que pasa es que a aquel no le podemos poner esto es que hay que poner otro relé que lo vamos a poner por detrás que va a ser el que va a tener energía las 24 horas vale 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 una vez más gracias Slavis de verdad tío has dicho en un mensaje que eras el pesado que me escribía tío la verdad que eres la persona que me ayuda y me da muchísimas soluciones a todas mis idioteses así que de verdad gracias vale no llega vale ahora sí vale vale todo bien hay que cierre perfecto vale 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 este quedaría todo el día abierto ese es el que estaría las 24 horas del día abierto perfecto entonces este así puedo ahora de aquí sacamos para este sacamos para este y para este vale y a este lo ponemos en serie con este entonces esto solo se encendería a las 10 de la noche y no estaría gastando 24 horas al día de electricidad perfecto vale y podríamos hacer lo mismo con las luces internas verdad vamos a yo creo que vamos a hacer otro más de gasolina solamente para eso a ver a ver que tenemos por aquí vamos a mirar un poquito a ver que tenemos por aquí tenemos un generador pero este es de baterías que si mal no recuerdo vale necesitaríamos poner más porque claro ahora necesitamos tenemos tengamos que tener en cuenta de que ahora necesitamos poner aquí a todas las puertas gente ahí iría uno de aquí claro tendríamos que poner un relé por aquí a ver ahí vamos a mirarlo a ver total lo bueno que tiene ahora esto es que no no están los cables este no de este vale ha llegado y de aquí ahí perfecto y ahora esto lo vamos a poner en 5 segundos como el otro activado y ¿por qué no está activado? ¿por qué no está activado gente? ya empezamos ay soy idiota tío lo he sacado del de aquí es que de verdad lo he hecho como el culo otra vez vale vale y se encienden perfecto gente lo del relé funciona de puta madre vale lo del relé funciona de puta madre gente extraordinario esto me encanta me encanta vale entonces sacamos de aquí y conectamos aquí y de aquí allí vale y esta entonces ahora no tiene corriente bueno bueno no así bueno ya no 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 ni